¿Qué es el perito de Buenos Aires? ¿Qué es el perito de Buenos Aires? Tenemos que seguir en esto, queremos saber la verdad, que es lo que pasó con ATA. No nos podemos quedar en no saber, en únicamente saber que han tenido falencias, que han tenido irregularidades desde el Poder Judicial y que una pasa a ser una hormiguita a esto que es tan gigantesco el Poder Judicial. De esa lectura, de ese documento, ¿pueden surgir denuncias dirigidas hacia... Seguramente, seguramente. Pero sí, de alguna manera, nosotros vamos a estar convocando a la comunidad que el día 30 nos pueda acompañar, como tantas veces lo ha hecho, para que realmente la misma comunidad pueda escuchar lo que nosotros necesitamos decir ese día. Así que, bueno, seguramente que vamos a empezar a trabajar dentro de unos días para que la gente nos pueda acompañar.